Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5, comenzando otra edición de Panorama Informativo en este lunes 29 de abril. Día del animal, día de las mascotas, y también hoy se conmemora oficialmente el Día Internacional de la Danza. Nosotros tenemos mucha información para compartir con usted, por supuesto, acompáñennos hasta las 21, estamos juntos y como siempre comenzamos con los títulos del día. Susto. Otro incendio en Baldo. Por segunda vez se incendió la churrasquería. El incendio se inició pasada a las 19.30 el sábado, en una de las chimeneas del local, ubicado sobre Ruta Nacional 12. En el lugar trabajó personal de la policía de la comisaría local y varias dotaciones de bomberos. Múltiple accidente en el puente Banana. Varios vehículos estuvieron involucrados en la colisión que protagonizaron. Automóviles, camión y un colectivo. Sucedió mientras llovía torrencialmente. Hubo lesionados que tuvieron que ser trasladados al ZAMIC. Un integrante del grupo Abaretá fue uno de ellos. Camino al Instituto. Tu Misiones Danza brilló en 11 localidades de la provincia de Misiones y puso el cuerpo para reclamar a viva voz y baile la puesta en marcha de la ley y creación del Instituto Provincial de la Danza. En Monte Carlo, profesoras de todas las academias de distintos estilos marcharon y mostraron su trabajo y el inmenso aporte social y cultural que generan. La nueva soberana 2019. Karen Fogel es la nueva reina de Monte Carlo. La elección de la soberana local se realizó el pasado sábado por la noche en la Casa de la Cultura. La joven electa representará al municipio en la próxima edición de la fiesta de la flor, además de las distintas fiestas que se realizan. Campaña exitosa. Fue buena la concurrencia de donantes voluntarios a la campaña de donación de sangre que se realizó el pasado sábado en el Hospital de Área de la localidad. Este avance permite mejorar el tiempo respuesta en la atención de un paciente grave.